Y bueno, si este video llega a más de 10.000 likes Ojo, escuchen muy bien Más de 10.000 likes Yo voy a regalar estas 50 linfardos a mis suscriptores Ha llegado el momento papus Y vamos a regalar esta fruta Kitsune a uno de mis suscriptores Bueno, dismana, pues como lo prometí en este video anterior Que si no lo han visto, vayan a verlo Un montón de personas ya comentaron su usuario de robos Pues vean, son más de 400 comentarios Así que bueno, lo que vamos a hacer en este momento Es que vamos a copiar el link del servidor Lo vamos a comentar Y bueno, pues hay que esperar a que uno que otro suscriptor se empiece a unir Bueno mis papus, pues ya nos encontramos en este servidor privado Y ya hay dos personas que acaban de entrar Es un pana que se llama Luffy y el otro se llama La Pulga Así que a ver, yo me voy a venir a sentar Y el primero que se venga a sentar conmigo a tradiar Es la persona que se lo va a llevar Vale, pues vamos a ponerle la Kitsune sobre la mesa Y no, se paró, el bro se paró A ver, se la vamos a volver a poner sobre la mesa Oh, si pudo, let's go Hola, let's go De nada, de nada, empecemos con el video, bros En el video de hoy, bros, trataremos de conseguir un total de 50 leopardos en mi inventario Muchos de ustedes dirán Legolas, eso es una locura ¿Para qué demonios quieres tantas leopardos? Y bueno, la verdad es que a lo largo de todo este tiempo Haciendo la serie de que me dan por frutas permanentes La verdad es que sí, he conseguido muchas leopardos Y creo que puedo romper un récord Pues bueno, muchos de ustedes últimamente se han dado cuenta que sí tengo muchas leopardos Y bueno, la verdad es que ahora que me pongo a pensar Creo que nadie en la comunidad hispana tiene tantas leopardos al igual que yo Así que hoy, papus, he decidido romper este récord Y vamos a llegar a esas 50 leopardos Así que si quieres ver si consigo romper este récord No olvides quedarte hasta el final de este video Dejar un delicioso like Y utilizar el código Legolas a la hora de comprar tu Robux Y bueno, papus, ahora sí, sin más que decir Vamos a iniciar con este video Let's go Bueno, papus, pues ahora sí Ya estoy en un servidor público Listo para lograr conseguir ese récord Pues vean, si nos vamos a menú Y a mi inventario en este preciso momento Podemos ver que tenemos un total de 45 leopardos Y bueno, pues primero que nada Podemos ver que ahorita mi máximo de almacenamiento es 46 Así que sí, voy a tener que comprar unos cuantos más uno de almacenamiento Para llegar a 50 Así que venga, nos dirigimos a la tienda Y sí, aquí vamos a comprar esto Vamos a comprarlo 400 Robuxitos Uno de capacidad más Ahora tengo 47 Venga, y por último Último capacidad de uno de fruta Últimos 400 Robuxitos Let's go Ya tenemos 50 espacios disponibles Y bueno, papus, pues todas estas personas De hecho, los que están aquí Aquí hay un argentino Que, hola, se ve bastante matón Este, bro, sí que parece la serie de One Piece Y este de por acá Me está hablando como en brasileño, en portugués No sé, en algo extraño Bueno, pues vamos a intentar tradear con ellos Así que venga, vamos a la mesa de tradeo A ver si tienen una leopardo Ya les puse aquí que estoy buscando la leopardo Así que por favor que me la ofrezcan Y de verdad, solo me vas a ofrecer eso A ver, yo estoy pidiendo una leopardo No estoy buscando estas frutas De verdad, esto no me funciona para nada A ver, me voy a venir por aquí A ver si hay alguna otra persona que venga y me presuma si un leopardo Además, tengo que aprovechar que ¿Es en serio? Barrera, caucha, luz No, hombre, todas estas frutas hasta me las consigo en frutas random Uy, cabel en frutas random Uy, mira, me encontré una Let's go, yo la quiero, yo la quiero Bueno, a ver, vamos aquí con el don frutas gacha A ver si me puede regalar una leopardo Wey, es que si me sale una leopardo es el mejor día de mi vida De verdad ¿Eh? ¿En serio? No me podías dar algo mejor, wey ¡Oh! Me acaban de regalar una sonido, wey No, amigo, qué épico momento Qué épico, qué épico, qué épico Me lo voy a guardar Let's go Hola, nuevo servidor Ojalá le pido a Diosito que aquí tengan muchas leopardos Hola a todos Busco leopards para trade Que al parecer un chaval está aquí al lado que se llama Fer y quiere tradear Y acaba de sentarse en la mesa de tradear un chaval, una chavala que se llama Diana Y ofrece vereno a Tirex y Buda Uf, qué buenas frutas, pero ahorita no las estoy buscando Así que realmente creo que voy a pasar ese trade Puede ser que a los que están aquí afuera igual ahí sí tienen una leopardo, eh Igual aquí sí tienen una leopardita Uy, qué buenos guamasos están metiendo estos bros, eh ¡Casa petongas! No, no es cierto, no es cierto Fue de chill, fue de chill No te quise matar Nada más quiero una leopardo, por favor Uy, este chaval me acabo de preguntar ¿Qué das por leopard? A ver, ¿la tienes? ¿La tienes? Uy, qué bonita raza B4 Un pelotocino raza B4, wey Esto en la vida lo había visto Vean esto en un momento tan épico Un pelotocino con raza B4, ángel ¡Hola, bestia! No, amigo, este brú está mamadísimo, bro Va a unir ¿Qué? ¿Ok? Pues al parecer le acaba de mandar mensajito a sus compitas Para decirle que ando aquí en el stator buscando leopardo Y puede que alguien importante entre y quiera cambiarme esa leopardo Uy, dice que está lleno, bro Que se salga alguien Una hora después Ok, al parecer el brú de la leopard ya entró Vamos a ver si me la pone aquí en la mesa de tradeo Y sí, ojo, sí la tiene Let's go A ver, creo que ahorita es momento De poder tradear y utilizar el hype de la dragón Para conseguir más leopardos Así que venga, se la voy a poner Y vamos a aceptarla A ver si es cierto Y sí, bros Vean eso Y me la va a tradear por la leopard No, amigos Voy a traer dragón por el leopard ¡Qué buen trade! Let's go ¡Sí! Let's go Dos de cinco ¡Qué buen trade! ¡Qué buen trade! Y muchos de ustedes dirán Dale, golas que hiciste La dragón vale mucho más Y es que bros Justamente eso es lo que yo quise hacer Yo conseguí muchas dragones Muy baratas Para después poderlas cambiar por más leopardos Así que si nos vamos a nuestro inventario Podemos ver Que ya tenemos 46 leopardos Es que qué, qué, qué emoción Estamos a sólo cuatro frutas Para llegar a 50 Y rompe récord A ver, a ver Me voy a sentar por acá A ver si hay algún jugador Que tenga una leopardito Ay, no puede ser Aquí se están agarrando guamazos Aquí afuera, bro A ver, a ver, a ver, a ver Toma ¡Ay! Casi lo mato, casi lo mato ¡A casa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, pete! ¡Muere, pete! ¡Muere, pete! Toma ¡Oh, lo maté! ¡Let's go! ¡Sí! No, no, no Ya me escondo, me escondo, me escondo Ya no quiero pelear Ya no quiero pelear Ok, a ver Después de muchos trades Creo que me acabo de dar cuenta Que este pana de aquí Que se llama Anderson Sí lo tiene Así que Creo que le voy a ofrecer Es que vean Muchas leopardos Le voy a ofrecer una dragón Vamos a ver si acepta el trade Por favor, dime que sí lo aceptas Es que ahorita Ese es un trade seguro O sea, realmente Tradear una dragón Pura leopardo Es un trade seguro ¡Let's go! Un trade completado 3 de 5 Vamos a ver cuántos tenemos Veamos eso ¡Qué bonito! ¡47! ¡Nos faltan 3! Uy, este pelotocino chiquito Me dice que vaya A ver, vamos a ver Vamos a ver Tradeame Dime que sí tienes leopardos Dime que sí, por favor No ¡Oh! ¡Let's go! Este bro se tiene La leopardo ¡Let's go! Ok, ok Obviamente vamos a aplicar La de poner la dragón Eh, creo que Va a querer ir la leopardo Por la dragón Así que venga Vamos a tradear Venga, quedan 3 2 1 Sí Ya tenemos Una leopard más Wey No No, estoy muy emocionado Ok, vean eso Bros Son dos leopardos Lo que nos hace falta Para llegar a la meta Y tenemos un pequeño problema Pues, a ver Al inicio de este video Regalé una kitsune Y sí Solo me queda Un tradeo Bros Voy a tener que buscar Alguien que tenga Dos leopardos O sea, eso va a ser Aún más complicado Y a ver Mis bros Acabo de entrar A un nuevo servidor Y al parecer A la madre Justamente lo que necesitaba A ver, vamos a ver Qué le puedo ofrecer Por estas dos leopardos Obviamente le tengo que ofrecer Una dragón Para que me suelte Una leopardo Pero igual En lugar de otra dragón Puede que Le pueda ofrecer Una Doge Tal vez Le pueda ofrecer Una Blizzard Yo creo que igual Y así Me la aceptaría De hecho, vean O sea, sí está aceptando Porque de hecho Está poniendo que cree Que es una buena oferta Porque él estaba buscando Una dragón Y bueno, pues así Yo no tuve que gastar Dos dragones Let's go Lo logramos Lo logramos Para, lo logramos No me la puedo creer No me la puedo creer Vean eso Cinco de cinco Y... ¡No! Vean eso Cincuenta leopardos En el inventario Gente Cincuenta leopardos En el inventario O sea, literalmente Digamos que cada leopardo Cuesta quinientos robos Si multiplicamos Cinientos robos Por... Cincuenta Nos daría un total De veinticinco Mil robos Tengo veinticinco mil robos Nada más En puras leopardos Güey Bueno, mis papus Pues sí Soy un hombre de negocios Pues ya tengo Cincuenta leopardos Estoy muy feliz Y muy emocionado Además de que creo Que soy la persona Con más leopardos En toda la comunidad Hable hispana Y bueno Si este video Llega A más de diez mil likes Ojo Escuchen muy bien Más de diez mil likes Yo voy a regalar Estas cincuenta leopardos A mis suscriptores Así que bros Ya se la saben Todo el mundo Dejando un delicioso like Y obviamente Síguenme en mi cuenta De Instagram Que por ahí También las voy a regalar Así que sin más fanas Nos vemos en un próximo Vídeo Adiós Comenten si quieren Que lleguemos A cincuenta dragones Peace